Bueno, pues gracias por venir. Bueno, ahora me voy aquí, pero a mí me gusta mucho moverme. Aquí he visto muchas caras conocidas, con lo cual creo que hay gente que ya conoce Joponopono. Porque esta no va a ser la charla típica que yo doy. Hoy, como decía Armando, son charlas que se dan los martes aquí en Espacio Ronda, basándonos en la figura representativa de la técnica. Y realmente Morna es la persona que crea la técnica de Joponopono, el método oficial identidad propia. Sin ella no estaría el Joponopono como se conoce hoy. Es tan fácil como repetir una serie de palabras como si fueran un mantra. Luego hablaremos de la práctica. Las cuatro palabras son gracias, te amo, lo siento, por favor perdóname. Hay más palabras, os las he puesto en una diapositiva. Lo que pasa es que hoy la charla yo la voy a dar basándome en conceptos, en lo que contaba Morna Simeone, aunque hay muy poquita información de ella por internet, porque ella ya en 1976 a la edad de 63 años es cuando adapta la técnica y crea el método oficial identidad propia. Entonces, quiero decir, esto fue hace años, no hay mucha información. Hay más información, por ejemplo, de su alumno, el doctor Ikalea Kalalén. Pero hay bastante, suficiente como para dar una charla en la que se entiendan perfectamente los conceptos de Joponopono, pero desde el enfoque y frases textuales de Morna Simeone. Para que veamos que realmente, porque además cuando alguien crea una técnica hay que mantener un poco la esencia de esa técnica. Y de Joponopono a veces se complica innecesariamente la técnica cuando la técnica es muy sencilla. Bueno, las no expectativas y todo esto no es tan sencillo, ¿no? Y el acordarnos de repetir tampoco. Daré pautas para la práctica porque siempre lo doy. Mi idea es dar como 40, 45 minutos. Después serían preguntas, que es interesante, porque bueno, así las dudas que tengáis. Pero yo creo que haremos una práctica de unos 10 minutos, poniendo un poquito de intención. ¿Cómo se hace Joponopono sin intención? Perdón, con intención, pero sin expectativa. Porque esto lía mucho y no es lo mismo. La intención está siempre detrás de cualquier cosa que hacemos. O sea, con Joponopono siempre hay intención. El tema es que no hay expectativa. Vamos a empezar con la figura de Morna. Voy a leer unas cositas breves de su biografía. Luego iremos pasando ya, según cosas que ella decía, lo iremos uniendo con la filosofía de Joponopono. Una oración muy famosa de Morna es esta. Que yo creo que todo el mundo la conoce, ¿no? Divino creador, padre, madre, hijo nino, si yo, mi familia, mis parientes. Bueno, no la leo, pero bueno, aquí la tenéis. Pues realmente esta oración tampoco es necesaria decirla a la hora de practicar el método oficial de identidad propia, que repito, consiste simplemente en repetir una serie de palabras como si fuera en un mantra. Cuando repetimos esas palabras pasan muchas cosas. Es lo que vamos a ver aquí en 45 minutos. La mejor forma, voy a sintetizarlo lo más posible, pero que quede a la vez claro, ¿no? La técnica es hawaiana. Morna, de hecho, nace el 19 de mayo de 1913 en Honolulu. Sus padres, bueno, su madre ya era una de las sacerdotes kahuna. Kahuna es... Kahuna en hawaiano es una palabra... Bueno, el hawaiano es complicado, porque cada palabra significa varias cosas. Entonces, pero kahuna podríamos decir que el significado es el guardián de los secretos. Ella también es kahuna, pero bueno, os iré contando la historia. Ella se dedicaba a una cosa muy curiosa a sus primeros años, cuando era jovencita, que era a dar el masaje lomi-lomi. Esto habla mucho de la cultura hawaiana. En Hawái, tú vas a Hawái y todo es energía. Ellos lo saben perfectamente. El sol es energía, las estrellas es energía. Hay que estar equilibrados energéticamente para estar en el ser, ¿no? Y el masaje lomi-lomi, hay un masaje... Hay varias vertientes, pero hay uno muy curioso para que veamos ya... Esto ya nos dice mucho de Hoponopono. Cuando los adolescentes van a pasar a la vida más adulta, con 16 años o así, se les hace un masaje lomi-lomi, porque es una forma de equilibrarse energéticamente, de irse de la mente, esto es importante en Hoponopono, y conectar con el ser, y que se pregunten a qué se quieren dedicar cuando sean adultos. Que se lo pregunten ellos mismos y se respondan ellos mismos, ¿no? Entonces, esto ya nos habla un poquito de la cultura hawaiana, que es mucho estar en el ser y no tanto en la mente. En Occidente, vamos por otro lado. De esto también hablaba Morna. Ella, bueno, pues, como os decía, a la edad de 63 años, en 1976, comienza a modificar la técnica de Hoponopono, que en su versión más antigua era como muy ritual. Los miembros de la familia, se reunían las familias, y unos a otros iban pidiendo perdón por las memorias que pudieran compartir dolarosas. Había una persona que un poco llevaba la ceremonia, un sacerdote, un cajuna, etc. Ella lo que hace es actualizar Hoponopono. Su versión de Hoponopono, es verdad que está muy influenciada, luego veremos algún texto, por su educación cristiana, católica y protestante, y sus estudios filosóficos sobre la India, China, etc. Creando el método de Hoponopono, identidad propia. Lo más bonito de este concepto es que no tienes que quedar con tu familia, ni tienes que quedar con gente que no te llevas bien. Es que Hoponopono lo haces tú, lo haces en ti, y ya veremos ahora explicaré lo que son las memorias, pero cuando tú Hoponopono lo haces en ti, no solamente vas a ver cambios en ti, sino en las personas que están en tu realidad. Porque todos estamos conectados. Y muchas veces estamos conectados por memorias dolorosas. Y cuando yo corto la memoria dolorosa, para mí, la estoy cortando para toda la gente de mi alrededor, para toda mi familia, para toda la gente cercana. Esto, yo aquí he visto gente conocida y sé qué pasa. Practicáis Hoponopono sin intención de que haya ningún efecto dominó y ver cambios en nadie, pero veis cambios en otras personas. Iremos viendo por qué. Bueno, la autoidentidad a través de Hoponopono utiliza técnicas para crear una mutua cooperación entre las tres partes de la mente, subconsciente, consciente y superconsciente. Yo suelo hacer en los cursos un gráfico que explica muy bien esto. Pero al final es sobre todo esa conexión interior personal con el amor, nuestra fuente divina. Estoy leyéndolo porque son palabras textuales de Morna Simeone y quiero ser como muy rigurosa, porque no me gusta que la información luego se diga cualquier cosa. Esto nos permite, al practicar Hoponopono, reclamar nuestra conexión interior personal con el amor, nuestra fuente divina que resulta en paz, armonía y libertad. De hecho, el objetivo de Hoponopono no es que nos llegue el dinero, la pareja, el trabajo X. El objetivo de Hoponopono es sentir paz interna. En frases textuales, una frase textual de Morna Simeone, ella decía, estamos aquí para traer paz a nuestra vida y si la traemos a nuestra vida, todo a nuestro alrededor encuentra su ritmo, su lugar y su paz. Como es dentro, es fuera. Cambias tú, cambia la vida. Todo lo que te rodea cambia. Yo en mis cursos siempre digo, el proyector es nuestra mente subconsciente. Ahí está el PowerPoint, la información que le queramos meter al ordenador. Esa es nuestra mente subconsciente. Nuestra mente subconsciente está llenita de información, mucha información no nos va nada bien. Creencias limitantes, memorias dolorosas, memorias de otras vidas, también venimos con cosas de otras vidas. Según la información que hay ahí, yo en la pantalla de mi vida veré una cosa u otra a todos los niveles. No solamente mi pareja, mi prosperidad, no, también mis relaciones con los demás, cómo está la gente en mi realidad. O sea, cambias tú y cambia el mundo. Por eso el objetivo tiene que ser sentir paz interna y es verdad que cuando sientes paz interna, que es la vibración más alta que hay, lo demás llega. Esto lo veremos más adelante, lo vuelvo a recalcar. Morna Simeone, por acabar un poquito con su biografía, para difundir su proceso, fundó Pacific Seminarios en la década de 1970 y en 1980 crea la fundación del Yo en Hawái. Yo tengo un par de libros que están en inglés, hemos traducido alguna cosita, luego pondremos un par de textos, la verdad que son interesantes. Se ve que ella conocía, se ve esa educación católica que ella tenía. Hay muchos textos que a mí me recuerdan de ese libro, por ejemplo, El curso de milagros. Se parece bastante El curso de milagros y la filosofía de Hoponopono. Morna llega a presentar Hoponopono en las Naciones Unidas, en casi una docena de estados en los Estados Unidos y en más de 14 países, entre ellos Alemania, los Países Bajos, Suiza, Francia, Rusia y Japón. En 1982 organizó el primer simposio mundial de la identidad del hombre y un periodista señaló una frase que a mí me gusta mucho. Él decía, había algo muy relajante y calmante sobre la presencia de Morna Simeone, Simeona, perdón, y su voz, una sensación de serenidad a su alrededor mientras hablaba de enseñar a la gente cómo aliviar el estrés y alcanzar la paz mental. Yo no conocía a Morna Simeona, ya me hubiera gustado, pero está claro que esta persona tenía un nivel de conciencia alto, porque además ella dice que con esto ya venía de otras vidas, y seguro, ¿no? Porque para ser una persona que ya adapta una técnica, crea, no es que la adapte, la crea, ¿no? Una nueva versión de la técnica que nos llega a todo el mundo y que puede practicar cualquiera, hasta los niños, es maravilloso. De hecho, en 1983 fue reconocida como tesoro viviente de Hawái. ya a finales de otoño de 1990, su último viaje a conferencias y seminarios la lleva a Jerusalén y ya en 1991 regresa a Alemania, donde falló el 11 de febrero de 1992. También por eso hay poca información de ella, ¿no? Estamos hablando de 1992, cuando ella muere. Entonces, el crecimiento personal no estaba tan extendido como ahora, ¿no? Ahora está súper extendido. Hoponopono es verdad, lo ha dicho Armando, que es una técnica que está muy extendida, pero realmente lleva muchos años. Yo la conozco hace muchos años, mucha gente la conoce hace muchos años. Lo que ocurre es que Hoponopono es una buena técnica y las buenas técnicas perduran en el tiempo. Cuando algo no es tan bueno, pues entonces se cae por su propio peso, ¿no? Pero Hoponopono es una gran técnica. Vamos a ir viendo conceptos de Hoponopono. Vamos a ver un poquito como ya hago siempre en lo que nos da tiempo, porque la charla es cortita. Filosofía integrada, luego hablo un poquito de la práctica, haremos un ejercicio, hay preguntas, o sea que puede quedar perfectamente claro cómo practicar Hoponopono si es que alguien todavía no está practicando. Hay una entrevista que se le hace a Morna Simeona en el New York Times y ella dice esto. Somos la suma total de nuestras experiencias, es decir, somos aplastados por nuestro pasado. Cuando experimentamos tensión o miedo en nuestras vidas, si pudiéramos mirar cuidadosamente encontraríamos que la causa es en realidad un recuerdo, una memoria. Las emociones están ligadas a esas memorias que nos aceptan. El subconsciente asocia una acción o una persona con algo que sucedió en el pasado. Cuando esto ocurre las emociones se activan y produce el estrés. Es decir, el primer concepto de Hoponopono es el 100% responsabilidad. Nosotros creamos, atraemos y elegimos absolutamente todas las situaciones de nuestra vida pero no de una forma consciente. De hecho, aquí la mente consciente no pinta demasiado. La mente consciente procesa el 5% de información, el subconsciente el 95% os estáis quedando con más información a un nivel inconsciente que consciente pero recordar la parte que crea, que atrae y que materializa la realidad es la mente subconsciente, el ordenador. Ahí está la información. Y en la pantalla de nuestra vida según la información que yo tenga en el proyector es lo que yo voy a ver, es decir, en mi mente subconsciente es lo que voy a ver reflejado en mi realidad. ¿Cuánta programación negativa tenemos? Mirad, hay algo muy importante en Hoponopono, creo que lo habréis oído. El tema de las memorias ancestrales. Muchos de nuestros problemas tienen que ver con problemas que han sufrido nuestros antepasados y de alguna forma van pasando generación tras generación. Entonces, inconscientemente vamos recreando situaciones conflictivas igual que lo hicieron nuestros antepasados. y es muy fácil ver en árboles patrones repetitivos y te das cuenta que eso no es una creencia limitante que ahora diré lo que es eso o un pensamiento que lo ha traído. Es que viene del árbol. Hay árboles que se ven enfermedades que se repiten, ruinas económicas, relaciones de pareja, que se repite maltrato por parte de los hombres o maltrato por parte de la mujer. Se repiten muchos patrones, eso no es casual. Venimos con mucha información de nuestro árbol genealógico y cosas que nos puedan estar pasando ahora ya pasó en el árbol. De hecho, yo en mis cursos siempre lo digo, si tenéis un problema ahora y no tenéis ni idea de dónde viene, preguntaros si eso ha pasado en vuestro árbol genealógico porque puede ser que la causa venga de ahí. El 50% de la solución de un problema es la conciencia porque aquí no me voy a parar mucho en este punto porque esto simplemente sería una hora. Pero si miramos desde dónde atraemos la realidad es que hay muchos sitios porque no son solamente el árbol, también tenemos creencias. El otro día leía un libro de Greg Braden que hablaba de las, un científico que hablaba de las creencias y él contaba un caso de un señor que estaba muy asustado porque bueno, porque él pensaba que a los 50 años se iba a morir porque además en su árbol ya había pasado eso. Ya se había repetido ese patrón que los varones morían jóvenes. O sea, ahí había una memoria ancestral pero fijaos, también hay una creencia. A los 50 años me muero. Pues que hubiera pasado que a los 50 años se muere. Según sean tus creencias creas tu realidad y las creencias son la mayoría inconscientes y como yo siempre digo el 90% de las creencias vienen de la infancia. Lo que pensaban papá y mamá, lo que veía el niño que pasaba en casa es lo que se queda grabado en la mente subconsciente en el proyector y luego de adultos esas creencias las creamos. Y además es que tenemos creencias limitantes de todo tipo. Con el dinero por ejemplo muchísimas. Yo, es una opinión esto, pero creo que por eso no hay más prosperidad porque en general casi todo el mundo hemos visto una familia donde el dinero tampoco sobraba tanto. Entonces, venir con creencias de prosperidad puede ser complicado pero todo se puede trabajar y Hoponopono va a ir borrando toda esta programación negativa. También las memorias a las que se refiere Morna cuando ella dice el subconsciente asocia una acción o una persona con algo que sucedió en el pasado cuando esto ocurre las emociones se activan y producen estrés. Cuando somos adultos también podemos lo que se llama psicología que se produzcan grabaciones emocionales. Cualquier situación muy dolorosa una ruptura de pareja una muerte de alguien es como que se te queda grabado y luego, por ejemplo, tienes miedo ya a tener otra relación de pareja o tienes miedo porque lo pasaste mal con el dinero ya tienes siempre miedo a la escasez. Vamos grabando siempre información pero sobre todo muy importante la información con la que venimos de ancestros dicen que venimos e influimos a siete generaciones perdón venimos con la influencia de siete generaciones e influenciamos en siete generaciones posteriores por eso el efecto dominó. Los antiguos kahuna en Hawái decían que es como ir todos de la mano con unos lazos conexiones oki en hawaiano que son dolorosos pero que nos mantienen atados unidos y que hay que cortarlos entonces basta que yo o vosotros hagamos hoponopono para que todas las personas que están en nuestra realidad ese borrado de memorias ese cortar esos lazos conexiones oki se dé para todos. Voy a ir pasando bueno esta es otra frase de Morna para que veamos que el 100% responsabilidad es que está integrado en la técnica de Hoponopono todo el mundo es un reflejo de lo que está ocurriendo dentro de nosotros si usted se siente molesto o desequilibrado el lugar para buscar es dentro suyo y no fuera del objeto que se percibe como la causa de su problema todo el estrés el desequilibrio o enfermedad solo se puede corregir a través del trabajo en sí mismo nosotros lo creamos todo y como yo también digo en mis cursos también esas personas que no son verdugos que son maestros relaciones conflictivas que a veces podemos tener en la vida y decimos oye esta persona por qué me trata tan mal o por qué me altera o por qué se porta tan mal conmigo y nos ponemos de víctima no mírate hay algo en ti que está creando eso esto es lo que sería la filosofía de Hoponopono bueno la filosofía de Hoponopono y todas las grandes filosofías hablan de lo mismo o sea creamos absolutamente todo y esa persona no es un verdugo sino un maestro que está intentando enseñarte algo mira a ver qué aprendizaje hay y cuando lo veas el problema ya desaparecerá porque cuando viene una situación problemática y hacemos el aprendizaje el problema ya no se repite sino se repetirá y cada vez el verdugo entre comillas será más brusco ¿no? entonces ¿qué me está intentando mostrar esta persona? porque si también está en la pantalla de mi vida también hay algo en mí que la está creando en Hoponopono no tenemos que saber desde dónde creamos porque yo que sé si es una memoria ancestral si es una creencia los pensamientos por supuesto también crean hoy estoy haciendo una conferencia diferente porque quiero hablar más de Morna Simeona pero los pensamientos claro que crean hay que tener cuidado con esos pensamientos negativos atrae el sentimiento más que el pensamiento pero los pensamientos crean un sentimiento el sentimiento crea alimenta el pensamiento acabamos ahí en un ciclo negativo complicado hay que elevar la vibración de los pensamientos y para eso siempre que os vengan pensamientos obsesivos negativos hacer Hoponopono porque lo vais a notar mucho hay una de las claves o sea un punto principal sería vale yo voy a hacer Hoponopono voy a repetir las palabras el gracias el te amo mentalmente haciéndolo por la calle en el trabajo luego explicaré un poquito y el primer punto que tenemos que tener claro es que estamos borrando programación negativa de la mente subconsciente yo además es que esto ya no ya no es que sean conceptos teóricos es que la gente que practicamos Hoponopono lo vemos es que la pantalla cambia y también uno tiene conciencia de que cuando hay un problema es que hay algo tuyo ahí algo del niño interior que también es un concepto que se habla en Hoponopono yo lo trabajo desde la psicología algo que pasó en otra vida una memoria de ancestros una creencia que tengo muchas veces no sabemos pero el tema es que lo que no me gusta también lo estoy creando yo pero como lo estoy creando yo esto es bueno también yo lo puedo borrar limpiar como se dice en Hoponopono y cada vez que repito las palabras de Hoponopono estoy borrando programación negativa de mi mente subconsciente este es un primer punto y como es dentro es fuera cambio yo vuelvo a repetir cambiará la pantalla esta es una oración aquí la he querido poner en hawaiano de Morna Simeona esta señora que me ha puesto ahí un dibujito voy a pasarla para ponerla en castellano que vais a ver cuál es que es la de yo soy el yo yo vengo del vacío hacia la luz yo soy el aliento que nutre la vida yo soy ese vacío ese silencio más allá de toda conciencia el yo la identidad el absoluto yo dibujo mi arcoíris a través de las aguas la transformación de la mente en materia yo soy la inspiración y la aspiración del aliento la brisa intocable e invisible el átomo indivisible de la creación yo soy el yo es otra palabra de Hoponopono que se puede repetir a veces se dice que se puede utilizar para abrir reuniones etcétera o se puede repetir como un mantra en cualquier momento esta oración la he querido meter porque vamos a unirla con otro punto importante de Hoponopono la clave de Hoponopono en nosotros yo siempre lo digo bueno lo sabemos todos hay dos fuerzas el ser y el ego normalmente nos dirige el ego es decir el miedo en Hoponopono se nos está invitando a que nos dirija el ser el amor y cuando tenemos un problema que lo entreguemos es como dar permiso a la divinidad para que nos ayude nos asista nos proteja y nos dé la mejor solución a nuestros problemas y ya lo creo que viene la solución a los problemas y muchas veces porque eso yo lo he vivido no necesito libros que me lo enseñen desde la teoría y estoy segura que los que practicáis también la solución además viene de la forma que nunca nuestra mente consciente hubiera imaginado nunca acordaros es que vemos muy poquito con ese 5% pero claro en este punto también es importante bueno el yo soy el yo el yo soy es de es de la metafísica es como empiezan los decretos se ve que morna simeona sabía mucho de metafísica luego veremos como acaba otra oración y aquí nos están hablando de esto de que nosotros realmente no solamente somos un ego también tenemos un ser una divinidad interna somos seres hechos a semejanza de Dios joconopono no habla de ninguna religión yo tampoco estamos hablando de espiritualidad no de religión cada uno que siga la religión que quiera pero no es que el padre Dios esté por ahí encima y nosotros aquí abajo pequeñitos no es que somos seres hechos a semejanza de Dios Dios es una energía inteligente creadora muy poderosa que si dejamos que guíe nuestra vida nuestra vida va a ser maravillosa lo que pasa es que aquí ahora veremos que claro para eso tenemos que soltar yo siempre en los cursos también me gusta que la gente se pregunte ¿qué es Dios para mí? porque nuestra educación muchas veces católica a mí por lo menos lo que me enseñaron pues que Dios era amor exactamente no la verdad lo que pasa es que yo ya luego me preguntaba cosas ¿no? hay un momento en que lo integras te das cuenta que es verdad que tienes dos fuerzas que tienes el ego que es miedo ahora hablaremos del ego que tienes el ser que es amor y es verdad cuando tienes un problema al hacer joconopono lo estamos entregando al ser para que nos dé la mejor solución simplemente haciendo joconopono no tenemos que hacer ninguna oración extraña haciendo joconopono es una entrega a que nuestra parte divina nos guíe nos ayude y nos protege porque repito somos seres hechos a semejanza de Dios simplemente que no nos lo creemos también hay niveles de conciencia como yo siempre explico hay siete niveles de conciencia la sociedad hasta ahora dicen que hemos estado en los tres más bajitos sexo, poder y sufrimiento a medida que vamos elevando los niveles de conciencia los cuatro restantes ya hablan de amor amor a uno mismo amor a los demás Morna Simeone decía que joconopono es amor a sí mismo también y que eso es algo muy importante y claro que es muy importante amarse a uno mismo entonces este punto es muy importante voy a hacer joconopono y no solamente estoy borrando programación negativa de mi mente subconsciente es que también estoy dando permiso a mi esencia divina a que me guíe pero aquí preguntaros ¿qué es Dios para mí? y si alguien dice pues yo no tengo claro que Dios sea amor o que no entiendo las injusticias que hay como hago yo siempre en mis cursos os recomiendo un libro Conversaciones con Dios tres volúmenes fantástico está todo explicado todas las preguntas que todos nos hemos podido hacer porque a veces es verdad que parece injusto el mundo y luego pensemos que nos vamos reencarnando en diferentes vidas y que el alma va experimentando entonces el alma va viviendo de todo o sea no es que ahora a ti te haya tocado una vida mala y a ti una buena es que el alma va experimentando y está perfecto y además esto es importante Dios no castiga eso no existe porque es una forma de alimentar la culpa que es uno de los grandes enemigos del ser humano porque cuando estamos bloqueados con la culpa atraemos problemas porque la culpa es vale he sido malo y por lo tanto para sentirme otra vez bueno que me venga un castigo ¿no? que me redima esto es inconsciente todo toda la atracción es inconsciente entonces atraemos situaciones que nos hacen pasarlo mal porque nos sentimos culpables entonces el tema de Dios y la culpa tenemos que dejar esa asociación lo que hagamos está perfecto son experiencias para el alma Morra también hablaba mucho de otras vidas de hecho ella decía que la sabiduría de Joponopono la atraía de otras vidas y por qué no seguro que sí y recordar que es que también podemos venir con memorias y yo eso lo sé por experiencia propia cosas que yo he trabajado en mí podemos venir con memorias dolorosas de otras vidas y todo esto lo va a ir borrando Joponopono vamos a seguir en palabras de Morra Simeone la anterior diapositiva la podríamos resumir esto también sigue siendo un extracto de lo que ella dijo en la entrevista en el New York Times el propósito de Joponopono es conectar con la divinidad interior momento a momento pero para eso preguntaros ¿qué es Dios para mí? ¿poner la intención en realmente es amor? porque verdades absolutas hay pocas pero que no es amor es una de ellas y cuando pones la intención al final eso se va a dar llegará un momento en que sentiréis no será un concepto mental lo sentiréis porque si creo en un Dios injusto viviré una vida injusta o sea es importante preguntarse esto y cuando sea el momento llegará y además al hacer Joponopono cada vez vais a sentir más esa comunión con vuestro ser os va a pasar a mí me ha pasado ha sido un proceso evolutivo en el que cada vez me he sentido como más conectada y la verdad es que llega un momento en la vida que es cierto a veces hay problemas o situaciones yo creo que todo el mundo lo ha experimentado que ya no las puede resolver desde la mente porque lo has intentado absolutamente todo pero no se mueve nada o en todo caso empeora entonces llega un momento en que hay que entregarlo ¿entregarlo a quién? a mi esencia divina pero para eso tengo que saber que mi esencia divina es amor y que siempre me va a dar lo correcto y perfecto para mí porque el objetivo de Joponopono aunque sea la paz interna también es que lo correcto y perfecto nos llega a nuestra vida en cada momento y a veces no es lo que nosotros creemos que es lo correcto y perfecto el ego se empeña en algo ese trabajo esta persona empezamos a pegarnos y no si soltamos va a llegar algo siempre mejor cuando sueltas lo que quieres esta también es una frase de Joponopono recibes más de lo que hubieras soñado y es cierto veremos lo que dice Morna sobre el tema de soltar decíamos que Morna decía que hacer Joponopono es conectar con la divinidad interior momento a momento la demanda de que todo el movimiento y todo lo que contiene se limpia solo la divinidad puede hacerlo solo la divinidad puede borrar o corregir las memorias formas de pensamiento o sea la programación negativa dado que la divinidad nos creó solo la divinidad sabe lo que está ocurriendo en una persona efectivamente eso es así a mí me ha pasado a veces no tenemos ni idea de lo que está ocurriendo para qué y luego al tiempo pasado lo entiendes por eso hay que soltar no estar tanto en la mente de lo que tiene o no tiene que pasar cuando se practica Joponopono la clave es soltar en este sistema en Joponopono sin necesidad de analizar resolver gestionar o resolver problemas ya que la divinidad lo creó todo usted puede ir directamente a su divinidad interna y pedir que los errores memorias los errores de pensamiento memorias se corrijan y se limpien queda creo que muy claro el segundo punto vamos a dar permiso a nuestra esencia divina para que nos guíe porque además cada vez que practicamos Joponopono apelamos a la energía mana significado de mana en hawaiano poder sobrenatural o divino poder milagroso autoridad poder y transmutamos las memorias dolorosas en plena luz bueno es decir mana en hawaiano nos está hablando de que cuando hacemos Joponopono estamos apelando a nuestra energía divina una energía de la más alta vibración que es la que va a empezar a transmutar las memorias dolorosas porque todo es vibración y esto también lo explico en los cursos el secreto de Joponopono es la vibración realmente es menos raro de lo que parece si tú estás en una vibración alta tienes pensamientos de vibración alta atraes de otro lado sentimientos de vibración alta que es lo que atrae el pensamiento y el sentimiento cuando elevas tu vibración lo que está en baja vibración empieza a caer y las memorias de ancestros no están dolorosas por supuesto porque oye también nuestros antepasados nos dejan herencias de memorias muy positivas pero esas memorias ancestrales dolorosas van a empezar a caer porque si yo estoy con una vibración alta repito lo que está en vibración baja cae y no puede estar una vibración alta y baja a la vez eso no es posible esto es una de las siete leyes universales la vibración todo vibra todo resuena todo se mueve y yo solamente puedo atraer según lo que esté vibrando si estoy con una vibración alta con una frecuencia alta atraigo cosas personas circunstancias en la misma vibración si estoy con una vibración baja atraigo cosas personas circunstancias de la misma vibración una vibración de temor entonces Hoponopono va a elevar nuestra vibración vamos a notar otro tipo de pensamientos de sentimientos vamos a empezar a sentirnos con más paz y se va a dar esa transmutación por esta energía mana de esas memorias dolorosas en plena luz aquí faltaría que yo siempre lo digo en los cursos llenando ese vacío con inspiración información correcta y perfecta cuando practiquéis Hoponopono estar atentos porque puede ser que la solución al problema no llegue porque se solucione y ya está aparte yo siempre digo la divinidad va a hacer su parte tú haz la tuya no por hacer Hoponopono me quedo sentado en la silla y no hago nada es importante la acción luego hablaremos de esto también entonces la solución como os decía a veces puede llegar con ideas que nos vienen en Hoponopono no se habla de intuición se habla de inspiración es como canalizar información que te viene directa de tu esencia divina que para canalizar no hay que tener un poder sobrenatural cuando estamos conectados con el ser nos llega información cuando estamos en el aquí y ahora presentes cuando estamos en el ego ahora veremos lo que pasa cuando estamos en el ego entonces transmutamos otra de las famosas oraciones de Morna Simeone la paz del yo objetivo de Hoponopono como he leído antes a ver si encuentro la frase claro recordar que el objetivo de Hoponopono no es tener dinero no es tener pareja no es tener salud es tener paz interna a pesar de lo que estemos viviendo lo que ocurre porque esto es una ley universal cuando tú estás vibrando tan alto en paz interna es que las cosas se van a solucionar no puede ser de otra forma ¿no? entonces esta oración la paz del yo la paz esté contigo toda mi paz la paz que es yo la paz que es el yo soy yo soy es reconocer nuestra esencia divina lo que os decía de los decretos siempre empiezan con el yo soy porque así tienen como mucha más fuerza la paz por siempre y para siempre ahora y para la eternidad mi paz te doy a ti mi paz te dejo a ti no la paz del mundo solo mi paz la paz del yo es decir Hoponopono es sentir la paz interna de cuando estamos en el ser como se dice en el curso de milagros descansa en tu ser y te irás sanando y como se dice en el curso de milagros te lo entrego aquí sí que hay gente que sigue el curso de milagros ¿cuál es la práctica del curso de milagros? entregarlo a nuestra esencia divina ¿no? pero claro qué inconveniente tenemos el ser humano para sentir paz interna por mucho que hagamos Hoponopono porque el ego aún haciendo Hoponopono va a seguir por ahí ¿el ego qué es? el ego brevemente también las máscaras sociales el personaje que todos tenemos que hemos aprendido desde pequeñitos que es adaptativo a veces se nos va la mano y ya no sabemos ni quiénes somos tanto está en el personaje eso hay que tener cuidado pero sobre todo el ego es la vocecita que oímos el ego es miedo al final el ego es la voz que siempre nos dice que no valemos lo suficiente que no vamos a conseguir nuestros sueños que para qué intentarlo que vas a fracasar que te vas a quedar solo o sola que te vas a arruinar el ego nunca yo siempre lo digo y además creo que lo digo siempre tan literal pero es que es verdad el ego nunca habla de amor o si nos habla de lo maravillosos que somos es para ponernos por encima de los demás ¿no? el egocentrismo ¿no? pero el ego no conoce lo que es el amor por eso las dos fuerzas están claras el ser amor o el ego temor ¿a qué fuerza voy a seguir? pues voy a hacer ho'oponopono y cada vez que hago ho'oponopono estoy dando permiso a mi ser estoy en la fuerza del amor la que me va a guiar a partir de ahora para que todo se solucione de la forma correcta y perfecta y si ahora mismo no tenéis grandes problemas ho'oponopono también es abrirse a que te vengan regalitos porque eso también se da en ho'oponopono yo lo he experimentado cosas que te vienen que dices y este regalazo bueno estás vibrando alto estás en el ser estás borrando programación negativa estás cambiando la información del proyector tiene que cambiar lo que se vea reflejado en la pantalla Morna hablaba sobre el tema de la mente ¿no? y decía el pueblo occidental tiene grandes dificultades para poner el intelecto a un lado totalmente cierto muchas dificultades el hombre occidental ha llegado a extremos con su intelectualismo que divide y mantiene a las personas separadas el hombre entonces se convierte en destructor porque intenta controlarlo todo en lugar de dejar que las fuerzas de su divinidad le dirijan hacia las acciones correctas otra vez lo mismo te está diciendo no sigas a tu ego que es el miedo sigue a tu ser el tema del ego tiene que ver con todos los miedos que podáis tener yo también en los cursos suelo preguntar algo que nos hace conectar mucho con cosas que no hacemos por miedo ¿qué harías si no tuvieras miedo? entonces ahí salen deseos detrás de un miedo hay un deseo ¿qué impide? que no hagamos o por lo menos empecemos el camino porque luego al hacer Hoponopono quién sabe si hay algo mejor para nosotros ¿qué impide que no lo hagamos? que empezamos a oír la voz ¿qué vas a hacer ahora? no lo hagas vas a fracasar ahorrate el disgusto no estás suficientemente preparado no es el momento hay grandes frases como yo digo que parecen espirituales y son del ego porque el ego es tremendamente astuto y si hay que ser espiritual se es sabe por dónde nos tiene que entrar sabe nuestros puntos débiles nos conoce perfectamente nuestro ego se forma a partir de los siete años con el razonamiento deductivo sabe lo que hemos pasado en la infancia cómo somos y por dónde tiene que entrar para parecer incluso que te está hablando el ser cuando tengáis dudas cuando tengáis que tomar una decisión esto se plantea muchas veces en los cursos podríamos ver muchas herramientas el cuerpo y tal pero ciñéndonos a Hoponopono yo cuando tengo dudas de algo ¿qué hago? ¿esto o lo otro? ¿quién me está esta voz que oigo es del ego? ¿es del ser? aparte que el alma te habla a través del sentimiento esto ya es un punto si uno se relaja hace Hoponopono como vamos a hacer ahora sentadito tranquilo empiezas a repetir las palabras que lo podéis hacer por la calle en cualquier momento pero también está bien de vez en cuando sentarse poner la intención y hacerlo como un estado meditativo porque eso nos va a ayudar a irnos cada vez más de la mente ego entonces si uno hace Hoponopono sentado tranquilo y le preguntas a tu ser ¿hacia dónde tengo? ¿hacia qué dirección tengo que ir? ¿cuál es la decisión correcta aquí? al final la respuesta te llega siempre las respuestas llegan pero para eso tenemos que saber que tenemos dos fuerzas ser y ego y que no todo lo que oímos en la mente es el camino correcto y que a veces el ego es tremendamente astuto y juega a ser espiritual no es el momento no era para ti cositas así y quizás si era el momento de perder el tren y quizás si era para ti no pasa nada porque yo siempre digo que el tren pasa una, dos, tres y cuatro veces pero alguna vez hay que cogerlo y esto lo estoy hablando porque esto también pasa al utilizar Hoponopono porque aunque hagáis Hoponopono vais a notar que cada vez vuestro ego os va a dar menos mal es como un niño pesado que hay que tenerlo un poquito controlado no hay que matar al ego el ego sabe lo que hace lo que sabe pero sí hay que tenerlo controlado entonces muy importante cada vez que os veáis preocupados con ansiedad con pensamientos negativos o obsesivos si os dais cuenta tenemos muchos pensamientos negativos y muchos son obsesivos y estamos siempre dándole la misma la vuelta a todo a lo mismo esto baja muchísimo la vibración entonces ¿me habéis quitado el aire? por Dios ya pero entonces os tendréis que cambiar porque estamos mucha gente lo dejamos diez minutitos pero el aire hay que ponerlo estamos gente yo no me importa hay diez minutos pero ya me lo conozco esto y si no luego empezamos a sacar los abanicos entonces un poquito de aire nos va bien bueno entonces pregúntate ¿a quién quieres seguir? ¿al ego o al ser? suelta es decir lo que decíamos antes ¿no? vale tengo que pedir con Hoponopono que lo correcto y perfecto venga a mi vida tengo que soltar y la gente dice pero a mí eso me cuesta mucho es normal porque el ego otra característica que tiene que a la mente ego le gusta tenerlo todo controlado entonces esto de soltar y encima a Dios que el ego rápidamente te dice un pensamiento de tú no eres Dios esto son tonterías esta técnica es una tontería porque lo dice y como yo siempre digo aquí habéis venido vosotros y vuestro ego lo puede estar diciendo incluso ahora pero tenemos que identificar esa voz porque no nos va bien seguir sus indicaciones suelta vale ¿cómo hacemos para soltar? ¿cómo hacemos para entregar? entrega el problema a tu ser a tu esencia divina para que te dé la solución correcta este es un extracto del libro que os decía Gotas de Rocío está en inglés pero el libro se llama Gotas de Rocío es de 1980 es la fundación del yo que crea Morna Simeone el material está en inglés pero hemos traducido alguna cosita no es que sean párrafos que escribió ella algunos imagino que sí no pone quien lo escribió pero esa fundación la forma ella sigue esa fundación todavía estando vigente como forma de que se transmita las enseñanzas de Hoponopono y hay una página que pone suelta y leemos esto porque soltando automáticamente creas amor paz, equilibrio, eternidad condiciones apropiadas por eso suelta y sea uno conmigo como lo eras desde el comienzo de tu creación cuando dejas ir los juicios las expectativas las memorias hirientes y dolorosas que tienes sobre ti y los demás lo que haces es descansar en mí en Dios en el yo en el Dios que yo soy en tu acto de soltar llegas a una experiencia de unidad contigo mismo conmigo y con todo el cosmos yo mi práctica de Hoponopono si algo tengo claro es que la solución a nuestros problemas al practicar Hoponopono pasa por soltar hay que entregar los problemas y eso no quiere decir que alguna vez que alguna vez no nos vayan a venir alguna expectativa ¿no? ya pero es que yo voy mal económicamente me podía venir dinero por aquí por allá con Hoponopono el problema se para ya no va a más y la solución está en camino va a venir la solución pero hay que soltar hay que soltar la forma en que va a venir la solución porque si nos obsesionamos con que venga de una forma concreta no va a venir absolutamente nada esta es otra ley universal la ley del desapego cuanto más me apego a algo menos llega cuando estoy tranquilo tengo paz interna estoy en mi ser llega todo absolutamente todo yo he tenido experiencias de soltar cosas y en dos días ya está solucionado pero hay que soltarlo antes el otro día había un señor en un curso en Barcelona que di nos contó una historia muy bonita él estudiaba estudia el curso de milagros una historia muy bonita de amor almas que se encuentran la historia era preciosa nos tenía todo el curso y qué pasó y qué pasó y dice pues no sé lo que va a pasar no tengo ni idea cómo resolver esto pero además lo decía muy tranquilo dice yo lo único que sé es que yo lo voy a entregar y mi ser mi divinidad no sé qué palabra utilizó él concretamente creo que dijo mi Dios interno me va a guiar a que todo se ordene para todos los que estamos involucrados en esta historia de la mejor forma se veía que tenía una confianza enorme en su esencia divina esto pasa cuando llegas a saber desde el sentir que Dios es amor y yo vuelvo a repetirlo en ciertas ocasiones en ciertas experiencias que uno no puede entender desde el intelecto lo único que puedes hacer es soltarlo hacer Hoponopono con intención que ahora lo vamos a ver cómo se hace y dejarlo que viene una expectativa no te enfades dile gracias en Hoponopono Mornas Simeone también decía también lo dice el doctor Len que hay que darle gracias a todo a la enfermedad algo que no te gusta de ti a los problemas porque cuanto más luchamos contra algo esto es otra ley universal ley del mínimo esfuerzo más fuerza le damos lo que resiste persiste la ley del mínimo esfuerzo te habla de aceptación esto es lo que hay y cuando tengo algo que me duele tengo una enfermedad tengo una relación conflictiva no me gusta mi cuerpo no me gusta dile gracias con esa intención y ahí va a empezar a cambiar algo porque aceptación es igual a cambio la aceptación también sería una charla entera porque aceptación no es conformismo de hecho la aceptación conlleva mucha conciencia y mucha gratitud incluso porque sabes que eso es para bien al final y que algo va a salir bueno de todo eso pero para empezar a practicar está perfecto por no liarnos mucho con este punto lo que no os gusta cualquier problema que tengáis algo que nos guste una enfermedad dile gracias dale amor porque el amor lo cura todo esto también lo decía Morna Simeone el tema de agradecer incluso lo que no nos gusta recordar la frase que no me salía lo que resiste persiste cuanto más rechazo algo se va a quedar mientras rechace algo eso se queda cuando lo acepte esto es lo que hay empezaremos así y luego haciendo Hoponopono llegará un momento en que será una aceptación de verdad y ahí va a cambiar la situación por eso veis que también Hoponopono es que la filosofía es muy profunda o sea podríamos estar hablando yo he hecho los cursos de ocho horas o seis horas son la filosofía porque es que hay mucha filosofía bueno entonces yo creo que esta frase es magnífica para soltar no quiere decir que no podáis tener metas y objetivos ahora yo siempre digo que hay a veces conceptos que los liamos un poco desapegarse no es ir sin rumbo por la vida puedes tener metas y objetivos ¿a dónde quiero ir? aquí ahora mismo yo quiero ir aquí vale perfecto pero al hacer Hoponopono quizás cambia porque te viene algo que tú ni esperabas entonces lo correcto y perfecto es dar un giro en el camino o sea es como me voy a abrir al campo de infinitas posibilidades yo quiero estoy en A y quiero ir a B pero soy consciente que si fluyo con la vida fluir con la vida de verdad es hacer acciones cuando lo sienta acción inspirada la divinidad hace su parte tú haz la tuya actúa cuando sientas que tienes que actuar pero fluye porque igual nunca llegas a ver pero porque en el camino cambias o porque la vida te hace otro regalo que es mucho mejor para ti entonces giras ¿no? yo cuando empecé a dar Hoponopono siempre lo cuento o sea a practicar Hoponopono lo último que pensaba yo es que iba a dar cursos de Hoponopono o escribir libros de Hoponopono pero la vida me lo presentó y dije perfecto entonces vienen cosas con Hoponopono se nos marca el camino pero eso no quiere decir que no tengamos que tener claro donde quiero ir porque donde pongo la intención y la atención ahí estoy poniendo la energía y esa parte va a crecer entonces mejor pensar en lo que sí quiero que no en lo que no quiero por tanto sí metas y objetivos pero fluyendo y atento a las señales porque mi ser al practicar Hoponopono me va a ir guiando y van a empezar a cambiar las cosas ¿cómo vamos de tiempo? perfecto bueno para acabar voy a hacer un pequeño resumen con las preguntas supongo que habrá aportaciones interesantes que enriquecerán la conferencia seguro es poquito el tiempo que tenemos pero de la práctica por supuesto voy a hablar un poquito resumiendo las ideas generales es que al final Hoponopono la fundadora la que crea esta técnica la que la adapta es Morna Simeona una cajuna guardián de los secretos una sanadora con otro nivel de conciencia está claro gracias a ella Hoponopono se ha llegado a extender por todo el mundo también su alumno el doctor hace ese trabajo de seguir extendiendo el trabajo de Morna Simeona y está basado porque hemos leído frases de ella textuales y todo lo que hemos puesto aquí es textual de ella en que realmente tenemos mucha programación negativa que borrar venimos con mucha basura y que Hoponopono nos va a ayudar a borrar esa programación negativa al elevar la vibración al estar en el ser que Hoponopono nos da permiso a nuestro ser a nuestra esencia divina a que nos guíe que nos lleve a la mejor solución que nos traiga la mejor solución a nuestros problemas o si no tenemos grandes problemas que nos dé regalitos inesperados que también está bien y también Hoponopono es ese efecto mantra de parar la mente no estar tanto en el ego y dejar de sufrir porque el ego es sufrimiento todo el sufrimiento viene de la mente ego porque además el ego siempre se va al futuro a preocuparse por lo que pueda venir o al pasado a lamentarse por lo que pasó futuro ansiedad pasado resentimiento cuando estás presente cuando estás en el ser esto es lo que hace Hoponopono sientes paz pase lo que pase en tu realidad porque todos hemos tenido malos momentos y aún así ha habido momentos buenos de tranquilidad ¿por qué? porque hemos estado en el ser y entregar entregar todo lo que os preocupe es muy importante que se dé la solución como tenga que darse porque si metemos la mente no le estamos dejando a nuestra esencia divina que nos guíe la entrega no es de verdad o sea por una parte digo te lo entrego y yo intento solucionarlo todo por otro lado con la mente entrégalo estate atento porque tú haz tu parte y la divinidad estará la suya hacer Hoponopono y entregarlo no es quedarse en la silla fluir no es ir sin rumbo todas estas cositas luego en preguntas si no ha quedado alguna cosita clara me preguntáis gracias te amo lo siento por favor perdóname gotas de rocío yola azul fuente perfecta llovizna llave de la luz índigo yo soy el yo la paz del yo también son palabras estas son algunas de las palabras que podemos repetir ¿cómo la repito? mentalmente no tengo que vocalizar que si queréis si a alguien le gusta la oración de Morna Simeone que hemos puesto al principio y la quiere leer la lee pero no hace falta hoy en día simplemente con repetir las palabras es suficiente mentalmente no hace falta verbalizarlas tú puedes ir por la calle y repetir puedes estar en el trabajo y repetir puedes estar ahora escuchándome y repetir cualquier momento es bueno el tema es que cuanto más tiempo repitamos mejor o sea no es lo hago dos minutos al día y ya estoy haciendo Hoponopono y el resto estoy ahí con el ego tal no nadie te dice cuánto tiempo había que hacerlo pero cuanto más mejor yo vamos por propia experiencia cuanto más Hoponopono hago mejor me siento cambia mi vibración como cambia mi vibración y la elevo las cosas que entran son diferentes a tu vida entonces cualquier momento es bueno y sobre todo lo que decía del tiempo si son tres horas mejor que dos si son seis mejor que cinco nadie estamos con el reloj pero es como ser perseverante con la práctica el principal problema que tenemos a veces en el crecimiento personal es la pereza leí un artículo muy interesante y es cierto tenemos muchos conceptos sabemos hacer muchas cosas otra cosa es que las hagamos Hoponopono es una herramienta que funciona es una herramienta preciosa maravillosa pero hay que hacerla y cuanto más mejor es como poneros una rutina recordatorios ¿no? que es en el móvil en el ordenador en casa que os ayuden a practicar etcétera como digo haremos un pequeño ejercicio ahora otra de las famosas frases de Morna Simeona limpia borra borra y encuentra tu propio paraíso ¿dónde? dentro de ti mismo la solución a nuestros problemas la tenemos nosotros y para cerrar Hoponopono el propósito principal de este proceso es descubrir la divinidad dentro de uno mismo Hoponopono es un don profundo que nos permite desarrollar una relación trabajada con la divinidad en el interior y aprender a pedir que en cada momento nuestros errores en pensamiento palabra hecho acción sean limpiados el proceso esencialmente acerca de la libertad completa libertad del pasado Morna Nalamaku Simeona os voy a leer esto lo pondré aún no hemos acabado pero la palabra me hizo mucho creo que se pronuncia Mahaloi esto del hawaiano hay que tener cuidado fijaros que es gracias pero el significado más profundo que estés en presencia del soplo divino espiritual de la vida esta cultura realmente es muy espiritual la cultura hawaiana os voy a leer un testimonio que se llama un amigo sin igual que una persona en otro de los libros de la fundación del yo que traducimos alguna cosita hablaba de su encuentro con Morna este es un chico que está enfermo de cáncer entonces él dice por abreviar porque vamos justitos de tiempo que lee un artículo en el que habla Morna Simeona y le atrae esto del Hoponopono entonces dice compartí el artículo con una íntima amiga mía y le dije que sentía que necesitaba conocer a Morna llamamos y concertamos una cita con ella después de la llamada de teléfono el nombre de Morna seguía dando vueltas en mi cabeza Morna Simeona Morna Simeona en ese momento compartí con ella alguna de mis inquietudes y experiencias en vencer el cáncer en julio de 1979 me habían hecho una operación que duró 19 horas que había preocupado a mi hija y por lo tanto le había producido mucho sufrimiento Morna me aconsejó que asistiera a su clase de Hoponopono y llevase a mi hija de 11 años conmigo asistimos y tuve una experiencia totalmente elestrizante voluntarios para hacer Hoponopono yo inmediatamente salí voluntario fue una experiencia fenomenal mientras practicaba Hoponopono podía sentir un calor que subía desde mis pies por todo mi cuerpo hasta salir por mi cabeza formando un remolino a mi alrededor no hay que sentir nada cuando se practica pero hay gente que siente cosas fue tal la alegría que cuando terminé y bueno imagino que la presencia de Morna Simeona allí también tenía mucho que ver fue tal la alegría que cuando terminé sentí ganas de reír y llorar eso sí que es elevar la vibración quería acoger a todos los que estaban cerca de mí y abrazarles estaba tan emocionado que sentía que tenía que sentarme y serenarme pude compartir mi experiencia con Morna y la clase sé que fue una experiencia de curación para mí ya que recibí una confirmación de mi perfecta salud al cabo de un tiempo sentí que me había sido divinamente guiada y dada cada vez que hago Hoponopono tengo un sentimiento cálido en mi interior pero nada como el que experimenté cuando Morna estuvo a mi lado es verdaderamente una persona muy especial rodeada de amor bueno un testimonio de personas que tuvieron la suerte de poder conocer a Morna Simeona y hacer con ellas Hoponopono como esta persona se sana de un cáncer y eso está en el libro en otro de los libros de la fundación del yo o sea que los testimonios que hay son totalmente verídicos porque además Hoponopono funciona para todo cualquier problema que yo tenga hay algo en mí que lo he creado y simplemente es cuestión de pedir a la divinidad que ese error esa memoria dolorosa ese error de pensamiento sea limpiado que es lo que vamos a hacer ahora en cinco minutitos diez minutos hacemos la práctica una última recomendación yo estoy segura que aquí hay terapeutas porque venís mucho a mis cursos Morna recomienda especialmente Hoponopono para aquellos que están en la procesión de sanación ella dice textualmente es importante clarificar patrones kármicos con tus pacientes antes de que empieces a trabajar con ellos para que no se active viejos asuntos entre ustedes quizás no tendrías que trabajar con esa persona de ninguna manera solo la divinidad sabe si trabajas con una persona y no es tu asunto puedes tomar sobre ti el problema de la persona y todo lo que está asociado a él lo cual puede causar una autodestrucción o sea como que puede ser negativo Hoponopono te da las herramientas para prevenir que eso ocurra la relación terapeuta-paciente es una relación bastante especial no es casual la casualidad no existe la ley de causa-defecto entonces lo que te está queriendo decir y esto a mí curiosamente a mí me lo han dicho hay gente que ha empezado a practicar Hoponopono terapeutas y que hay pacientes que no han vuelto igual es que no era correcto que volviesen y cuando habla de que la relación o sea que igual hay asuntos patrones kármicos igual en otra vida esa persona que ahora te viene a pedir ayuda es porque tú en otra vida pues no te portaste muy bien esto de no muy bien repito para el alma son experiencias el karma no es castigo el karma es aprendizaje pendiente pero si hay aquí algún terapeuta pues está bien hacer Hoponopono también estáis con el paciente y repitiendo y simplemente en cualquier momento del día que haga el Hoponopono también está redundando en vuestros pacientes vamos a cerrar los ojos y vamos a hacer una pequeña práctica de cinco minutos para pasar ya a las preguntas no voy a hacer la meditación que yo suelo hacer en mis cursos aquí simplemente lo que vamos a hacer ahora algo que yo recomiendo es verdad Hoponopono no hace falta ponerte en ninguna postura ni sentarte en una silla lo puedes hacer en tu día a día pero está muy bien hacer Hoponopono sentarse por ejemplo 20 minutitos al día 20 minutitos por la mañana 20 minutitos por la noche lo que cada uno pueda como más meditación ¿no? como con más conciencia yo por lo menos cuando hago Hoponopono durante el día muchas veces ni le pongo intenciones bueno pues que se borre lo que se tenga que borrar y está perfecto no hay que ponerle ninguna intención si no queréis pero realmente Hoponopono siempre lleva intención si vamos por la calle y vemos un conflicto y nos ponemos a hacer Hoponopono ¿cuál es la intención? que se pare el conflicto fíjate estoy yo aquí alguna memoria dolorosa comparto porque esta gente está aquí con bronca hago Hoponopono a ver si esto ¿no? se tranquiliza o no o sea intención es una cosa expectativa es otra hacemos Hoponopono la bronca es el detonante pero lo que después lo dejamos en manos de la divinidad porque nosotros no sabemos esa intención siempre hay entonces a mí me gusta recomendaros una de las herramientas de Hoponopono que es la respuesta que consiste en poner los dedos así como el 8 al revés es como para tener la energía se recomienda hacer antes de procesos de Hoponopono como para elevar la vibración apoyados tranquilos una posición relajada si lo hicierais en casa es importante es importante que las lumbares estén protegidas cuando se medita con una almohada un cojín detrás perfecto los pies apoyados relajados y la respiración consiste en respirar cojo aire mientras cuenta hasta 7 si al principio es mucho 7 hasta 5 mantengo 7 suelto 7 descanso 7 porque si no me ahogo y vuelvo a empezar otra ronda en Hoponopono se aconsejan también 7 rondas de 7 para que nos llegue esa energía también mana energía de alta vibración respirar es lo mejor para parar la mente esto supongo que no suena extraño entonces cerrar los ojos ir respirando un poquito y ahora me seguís porque yo os voy a decir que repitáis un poquito las palabras de Hoponopono pero con intención si cuando estamos respirando vienen pensamientos intentamos no hacerles caso no me enfado con ellos antes lo decíamos gracias ahora no y vuelvo al momento presente y respiro imagináis que ya veis un ratito porque ahora lo tenemos que hacer más rápido y ya empezaríamos a hacer Hoponopono pero con intención por ejemplo divinidad borra en mí imaginar que tenéis una relación conflictiva con alguna persona divinidad borra en mí cualquier memoria dolorosa que pueda tener con esta persona con la persona X pondríamos ahí una intención haríamos Hoponopono y ya soltaríamos la expectativa quién sabe si esa persona X lo mejor es que desaparezca de nuestra vida o divinidad borra en mí lo que está creando este problema de trabajo de falta de prosperidad divinidad borra en mí lo que está creando esta enfermedad divinidad borra en mí lo que está creando esta falta de de armonía en mi interior cuando estamos mal estamos tristes cuando tenemos a alguien enfermo nuestra realidad divinidad borra en mí cualquier memoria dolorosa que pueda compartir con esta persona y luego soltaremos la expectativa no por hacer Hoponopono esa persona va a curarse o me va a venir el trabajo que yo quiero pongo la intención y ya suelto y aquí después de hacer la petición que basta con hacerla una vez empezaríamos a repetir cualquiera de las palabras la que más os guste la que la primera que os venga a la mente gracias te amo lo siento una dos tres no importa tampoco importa el orden es repetir con la inocencia de un niño pues por ejemplo gracias te amo o índigo o llave de la luz o yo soy el yo o gotas de rocío o hielo azul o fuente perfecta repito y muy importante cuando mi mente me intente sacar de la repetición si por ejemplo digo pues voy a estar veinte minutitos os ponéis la alarma hasta que no suene estáis ahí y si vienen pensamientos gracias ahora no y me vuelvo a centrar y no busco ninguna emoción si estoy triste no busco ponerme contento de repente ya iré elevando la vibración al hacer joponopono y algo me está diciendo esa tristeza las emociones que llamamos negativas al final tampoco son malas ¿no? algo nos vienen a mostrar entonces no forzamos ningún estado de ánimo simplemente repito con la inocencia de un niño con la intención que cada uno quiera y si queréis hacer joponopono sin ninguna intención y que se borre lo que se tenga que borrar perfecto pero intención realmente siempre la hay pues vamos abriendo los ojos han venido pensamientos han venido pensamientos pero los habéis situado ¿no? también aquí mucha gente haciendo joponopono ayuda a que se eleve la vibración para todos pero yo recomiendo que aparte de hacerlo durante vuestro día a día estaría muy bien que lo hagáis con conciencia en algún momento si queréis pedir alguna intención que también repito la intención puede ser que se borre lo que se tenga que borrar pero todos tenemos cositas que nos gustaría que mejoraran pedir es una forma de orar también joponopono de dejar a nuestro Dios interno que nos ayude pero luego soltar la expectativa esa sería la clave bueno pues acabamos aquí mi parte y ahora pasamos al turno de preguntas que aún tenemos 20-25 minutillos cualquier duda algo que nos haya hablado yo he cambiado bastante la forma de dar la conferencia porque quería un poquito honrar a la figura de Morna que es a la que gracias tenemos esta herramienta nadie se atreve a preguntar nada o no hay dudas estoy segura de que sí ¿cómo suelto? esta es una pregunta que me hacen mucho pero ¿cómo suelto? dime ¿existe o puede existir contra la historia? yo en este momento estoy haciendo un poquito compartido con los dos estoy haciendo el problema de la parte de la vida me está resultando muy difícil al acelerar poner la intención en que esa tristeza y ese que siento lo pueda sobrevivar no sé si ustedes se han hecho algo que nos denuncia o que es que a la calor y no corresponde o sea se entiende te entiendo vale a ver el tema de los duelos es lo que decía las emociones que llamamos negativas esto es muy del niño interior el tema es vivirlas no escaparse de ellas si tú tienes un duelo ahora tienes un proceso que tú sabes que pasan por unas fases ¿no? la negación la rabia la tristeza luego vas aceptando pero sí que Hoponopono te va a ayudar a llevarlo mejor claro que sí porque va a elevar tu vibración pero no quiere decir que tú en algún momento no vayas a conectar con la tristeza es un duelo pero hay duelos y duelos y luego hay gente que puede pegarse cinco años en un duelo eso ya es de la mente un duelo es un dolor de verdad emocional del alma de las sentencias y Hoponopono te va a ayudar a llevarlo mejor seguro pero sin la intención de eludirte de que si tienes que sentir la tristeza o la rabia la sientas pero lo va a hacer como mucho más liviano y sobre todo que te va a ayudar a aceptar lo que hay ¿no? y que en este momento ya tu madre no está ¿no? la aceptación aquí llega tampoco se puede forzar tú no fuerces nada relájate vive las emociones pero también practica Hoponopono porque te va a ayudar también Hoponopono cuando empezamos a practicarlo comienza un camino de sanación igual empezamos a hacer Hoponopono y de repente te encuentras un día alguien por la calle que te dice léete este libro sobre el duelo y ese libro te ayuda muchísimo o un curso o una terapia que te ayudan a sobrellevar mejor el duelo yo que sé cuando uno empieza a practicar Hoponopono el camino de sanación comienza y lo que tengamos que sanar Hoponopono nos lo va a poner clarito delante para que se sane porque hay que sanar para vivir en plenitud porque estamos aquí para ser felices lo vas a llevar muy bien ya verás ¿alguna pregunta más? no sé si sois muy tímidos o lo he explicado muy mal sobre el niño interior ¿cuánto tiempo se está en la vida? uff ni idea uff yo que sé mira el tema del niño interior bueno ahora las cosas van rápidas ¿no? con el cambio de conciencia es verdad que la la vibración de la tierra ha cambiado todos los procesos como que van más rápidos como una ayuda que nos manda el universo no sé decirte yo llevo años trabajando con mi niña y cada vez han ido saliendo capas más profundas que yo tenía que sanar mi experiencia ahora cuando se trabaja el niño es que todo va más rápido pero va a depender de tu perseverancia al final está en manos de cada uno el tiempo que me cuesta sanarme en el sentido de si me implico de verdad o no sanar al niño es fácil o sea es fácil no es difícil de verdad lo que pasa que a veces tenemos miedo a mirar las heridas de la infancia el niño es la parte emocional entonces el niño la mejor forma de empezar es visualizándote a ti de pequeña y empezar a darte amor amarnos a nosotros mismos es muy importante como decía Morna Simeone y es verdad porque además en Hoponopono se habla del niño interior el unijipili que se dice en hawaiano hay una visualización mía en internet en youtube visualización niño interior María José Cabanillas ahí lo puedes puedes empezar con esa guiada y en bueno hay información también yo también tengo muchos artículos en mi web o losinas para el alma o losinas para el alma punto com en mi facebook también escribo mucho sobre el niño pero empieza al darte amor a través de esa metáfora viéndote a ti de pequeña es como si realmente cuando tú fueras pequeña porque el subconsciente no distingue a ti te estuvieran dando amor te estuvieran diciendo cosas bonitas y la infancia quien más quien menos todo el mundo hemos tenido alguna falta de amor o de atención no por la maldad de nuestros padres no es eso sino porque cada uno hace lo que puede según sus recursos ¿no? ¿alguna pregunta más? ¿sí? ¿Joponopono? Sí sí, claro sí sí, sí sí, sí sí, todos son memorias todo está en el subconsciente almacenado o sea, si venimos con con memorias negativas de otras vidas por decirlo de alguna forma eso también lo está trabajando Joponopono o sea, cualquier programación negativa cae en mi mente subconsciente sean creencias sean memorias de antepasados sean memorias de otras vidas pero no lo veamos como castigo el karma es aprendizaje pendiente el alma no lo aprendió y el alma viene aquí no aprender porque lo sabemos tono a volver a a evolucionar y a definir nuestro yo saber quiénes somos que somos amor y que tenemos que dejar a nuestro ser que nos guíe a eso viene el alma pero también por ahí hay aprendizajes pendientes eso es el karma porque la connotación de karma y castigo es peligrosa porque si una persona dice es que tengo mal karma eso es una creencia negativa que va a pasar que va a traer todo tipo de situaciones negativas en base a su mal karma que él piensa que tiene pero sí que te puedo decir que si hay algo de otras vidas que tienes que solucionar Joponopono lo va a sanar o te lo va a poner delante hay gente que a mí me ha contado pues mira yo no sabía que tenía historias de otras vidas memorias dolorosas de otras vidas pero un día trabajando con una terapia conecté con algo y lo pude sanar ya digo es que Joponopono también trabaja así nos va a dar toda la ayuda necesaria para que sanemos estar muy atentos a la pantalla de la vida porque las cosas se van a mover y sobre todo practicar con mucha perseverancia es importante cuanto más mejor repetir mentalmente en cualquier momento a ver si me haces alguna preguntita de la práctica bueno no igual la sabéis perfectamente hay gente que practica y yo lo sé ¿alguna pregunta? a ver ¿qué es lo que se te está repitiendo si lo tienes que saber? el tema es ¿de dónde viene lo que se te está repitiendo? vale yo no tengo ni idea no te conozco no te puedo decir nada lo que yo miraría pues por ejemplo es algo que tu árbol ya lo ha vivido esa situación mira a ver investiga el árbol si puede ser una creencia como no sé de qué tema es ¿de qué tema es? ¿me puedes dar una pista? es el de desorden ¿qué tipo de desorden? ¿mental? de vida tienes la vida desordenada vale entonces tú internamente estás desordenada como es dentro es fuera está claro tienes ahí un caos bueno el caos no es malo tampoco porque cuando estamos así como como que no sabemos ¿no? como confusos al final siempre viene la claridad y uno sabe a dónde ir haz ho'oponopono y te va a llegar la respuesta porque te vas a ordenar tú internamente si estás en caos interno desde luego mucha paz no tienes con lo cual cuando hagas ho'oponopono verás que te empiezas a sentir mejor y las cosas se irán colocando si la mente la tienes muy activa que es lo que es la mente ego cuando estamos ahí caóticos importante que practiques con mucha constancia aparte de por el día cuando queráis sentarse vuelve a repetir 20 minutitos por la mañana por la noche porque es como meditar simplemente meditar metiendo los mantras también nos va a ayudar a parar la mente ¿no? y pide a tu ser que te dé claridad y que te dé paz interna lo que tú más necesites ¿no? porque con la poquita información que me has dado tampoco te puedo decir nada más pero te va a ayudar te va a ayudar porque hay mucha mente hay que salir de ahí pero tampoco hace falta saberlo ¿pero hasta qué punto si tú no sabes de lo que mis ancestros hayan hecho tiempo ahí por tu forma de hablar es como me enfado porque mis ancestros me han podido pasar cosas negativas el árbol funciona así es como que de alguna forma inconscientemente ocupamos el lugar de un antepasado pero no quiere decir que siempre tenga que funcionar así siempre se dice en el árbol que hay un factor de conciencia que es la persona que viene a limpiar el árbol cuando limpiamos el árbol ayudamos también a nosotros por supuesto el más beneficiado a generaciones antepasadas aunque estén muertas de alguna forma su alma va a hacer un mejor tránsito va a adquirir otra comprensión o sea al alma también le estamos ayudando y a tus futuras generaciones también y cuando tú haces la limpieza el más beneficiado eres tú porque es como que cuando tú limpias es como que elevas la vibración de todo el árbol y luego te envían lo que se llaman los dones y talentos el dharma y tu vida empieza a ir de maravilla ¿por qué tenemos que venir con información de ancestros? pues no lo sé pero venimos entonces luchar contra ello no tiene ningún sentido aceptarlo somos responsables no culpables esto es el proceso también de Hoponopono se habla de autoperdonarnos lo siento por aquello que hay en mí que ha creado esto esa frase es como que la lleva implícita cualquier palabra de Hoponopono somos responsables de las memorias pero no culpables me hago responsable para eliminar lo que hay en mí que está creando esto pero culpables no la culpa viene del ego ese término del ser no viene entonces es bonito ser el factor de conciencia porque cuando limpias la más beneficiada vas a ser tú pero también vas a hacer un efecto dominó y además el factor de conciencia lo ha elegido el alma también y el alma ha elegido donde se reencarna en qué familia y aunque haya muchas memorias dolorosas si el alma lo ha elegido todo lo que elige el alma antes de venir es porque puede llevarlo a cabo si no no lo hubiera elegido y ahora mismo estás en una conferencia de Hoponopono que puedes empezar a practicarlo o igual ya lo haces ir limpiando pero no tenemos que tener conciencia de las memorias yo es una opinión y un consejo yo estoy estudiando ahora psicología transpersonal y estamos viendo el árbol es que hay mucha influencia en el árbol es que el tema del árbol no es nada esotérico entonces mirar un poquito algo que tú tengas si viene de atrás te da conciencia y por lo menos ya sabes que bueno viene de ahí entonces ya puedes pedir a la divinidad que te lo limpie entonces toda la información que tengamos perfecto pero que tampoco es verdad que hacemos Hoponopono y lo que se tenga que borrar se va a borrar esto es como un consejillo aparte porque a mí me ha servido observar mi árbol pero es lo que os digo si tenéis que ver algo con conciencia es que la vida os lo pondrá adelante porque Hoponopono es un camino de sanación y cuando comienza ya no vais para atrás a no ser que vosotros queráis ir para atrás ¿no? ¿alguna pregunta más? aún tenemos tiempo ¿sí? claro a ver una cosa es soltar y otra cosa es apegos ¿de qué hablamos? vale un apego habría que ver qué vacío estoy llenando con ese apego por ejemplo preguntarte eso te daría conciencia y soltar es por cuando estamos mucho en la mente entonces Hoponopono es un proceso acumulativo cuanto más vamos dejando la mente y más estando en el ser nos resulta más fácil soltar para mí la clave de soltar y confiar en tu esencia divina es que te preguntes ¿qué es Dios para mí? y llegará un momento en que sabrás la única verdad que puedes llegar a saber porque esto es una verdad absoluta de las pocas que hay que Dios es amor entonces te será mucho más fácil soltar aún así tu mente de ego estará por ahí y a veces te vendrá ¿no? porque esto con la expectativa no te enfades cuando venga la expectativa gracias pero tú haces Hoponopono y no te enganchas a la expectativa muy importante cuando estamos preocupados cuando vienen muchas expectativas cuando estamos ahí con pensamientos obsesivos hacer mucho Hoponopono porque poquito a poco nos vamos a ir calmando y sobre todo que es acumulativo lo que digo cada vez está más uno en el ser menos en el ego te toma las cosas con más tranquilidad y no te das tanto mal pero nuestra mente ego está acostumbrada al control sí en Hoponopono se dice que las adicciones me ha preguntado si funciona con las adicciones que las adicciones son como ganchos que están en Hoponopono se dice que hay memorias que necesitan muchas gracias o sea que realmente el tiempo interno a un nivel interno los cambios se ven rápidos normalmente la gente empieza a practicar y enseguida siente más paz interna más tranquilidad si luego persevera lo seguirá sintiendo porque a veces lo cogemos con muchas ganas y luego lo dejamos y a nivel externo siempre se dice que será el cambio al tiempo de Dios no al nuestro y que las adicciones son como ganchos y que hay memorias que necesitan muchas gracias pero tú puedes poner ahí la intención la persona que sea pero piensa que Hoponopono solo lo puedes hacer para ti pero si tú tienes una persona con una adicción en tu vida alguna memoria dolorosa tú compartes pide que la memoria dolorosa que compartes con esa persona se borre aunque no sepamos de dónde viene y luego suelta la expectativa a veces no sabemos hay personas que igual tienen que vivir una adicción porque el plan de su alma por decir el propósito de su vida lo que ha elegido el alma es ayudar a gente que está en la droga en el alcohol y si no pasas por eso mucha gente que ayuda por ejemplo a temas de droga de alcohol etcétera son gente que ha vivido esto el alma elige experiencias que son importantes para su propósito vital la mente puede decir hoy que experiencia más mala me ha tocado en esta vida no es una experiencia correcta y perfecta para ti para tu propósito de vida y yo es un tema que conozco de cerca por familiares no hablo desde la superficialidad te aseguro que es así pide que se borre cualquier memoria dolorosa que puedas compartir con esa persona y suéltalo quién sabe si esa persona luego deja la adicción y se dedica a ayudar a otras personas con esa misma adicción y es parte de su propósito de vida o quién sabe si esa persona está mal y por eso está con una adicción entonces eso habría que borrarlo y encontrar esa paz interna es que nunca sabemos de dónde vienen las cosas es complicado ¿sí? En el hofondopono ¿hay alguna recomendación de ayuno o de alguna forma de alimentación que vaya mejor o no? No 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 hay ninguna no lo que ocurre es que yo creo también a mí me parece que pasa cuando uno está también elevando la vibración más en el ser en tu dios interno es como que hay cosas que ya no te apetecen también el cuerpo es el vehículo del alma además también hay que cuidarlo te da por comer más sano ya no te apetece fumar o no te apetece estas cositas que sabemos que no nos van bien es como que uno de forma natural no te van apeteciendo pero como tal no hay ningún tipo de la clave en hofondopono es repetir los mantras y ellos dan mucha importancia a ser perseverante en hofondopono cuando la adaptó Morna Simeona también daba mucha importancia a la oración ¿no? porque la oración tiene una alta vibración por ejemplo la oración que hemos visto al principio ¿no? pero como ayuno no tampoco es una religión hofondopono ya sabéis que es una técnica pero muy espiritual y con mucha filosofía adentro muy profunda ¿ya? vale perfecto gracias gracias aplausos aplausos